Nunca más oíste tú Hablar de mí En cambio yo seguí Pensando en ti De toda esta nostalgia Que quedó Tanto tiempo ya pasó Y yo no te olvidé Cuántas veces yo pensé Volver Y decirte que Mi amor nada cambió Pero mi silencio Fue mayor Y en la distancia Muero día a día Sin saberlo de mí O que restou do nosso amor Ficou No tempo esquecido por você Viviendo lo que fuimos Pero mi silencio Fue mayor Y en la distancia Muero día a día Sin saberlo de mí Y en la distancia No te olvidé Y en la distancia No te olvidé Quiero mayor Y en la distancia Yo no te olvidé Tenté dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez, mi amor, piensas en mí No te olvides de pensar que nunca te olvidé ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Cuántas veces yo pensé volver?